La Fundación de Alejandra Forlán presentó la nueva campaña para la noche de la nostalgia y el cuidado en el tránsito y se reeditó una canción. Y ese tema se llamó Si Tomás no Manejes. Para nosotros iba a ser una pegada. No la escuchó nadie. Fue un fracaso. Por su arte, desde el año 2008, podemos decir que no hay ningún siniestro, que haya muertes. Así que para nosotros es un... Nosotros empezamos a partir de este fin de semana y seguimos hasta el lunes 25. Por lo tanto, decimos que no es solo el proceso del 24 nada más. Si nosotros empezamos a partir de este fin de semana hasta el 25, haciendo operativo visible, empezamos haciendo controles de espirometría, de alguna forma empezando a marcar cuál es el sentido y la orientación que tiene esta administración con respecto a lo que es el 25. ¿Cómo se va a hacer el control de la marihuana? Estamos trabajando en eso. De alguna forma depende de tener los reactivos y tener las condiciones porque exige un conjunto de medidas y elementos que todavía no hemos tenido la posibilidad de tenerlos. Gracias. 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 Gracias.